Bienvenidos al curso de gestión del compromiso de los empleados. Es impartido por el profesor José Carlos Torres Martín, que pone a disposición de los alumnos su experiencia profesional en el ámbito de la gestión de recursos humanos como responsable de recursos humanos, responsable de formación y formador. Este curso está dirigido a directivos, jefes y mandos intermedios de empresas privadas y administraciones públicas. Al finalizar el curso, el alumno será capaz de aplicar las herramientas técnicas y habilidades necesarias para aumentar el compromiso, la motivación y la productividad de los empleados. Esta acción formativa presta especial atención a los elementos esenciales del compromiso, los impulsores organizativos, las habilidades directivas necesarias y las técnicas de gestión aplicables. La realización de este curso aportará múltiples beneficios al alumno y a la organización donde trabaja. En concreto, la aplicación de las herramientas técnicas y habilidades adquiridas le permitirán mejorar el clima laboral y la motivación de los empleados a su cargo, incorporar, desarrollar y retener el talento dentro de la organización e incrementar la productividad y los resultados de su equipo. No esperes más para dar un extra de calidad intangible pero fundamental a tu organización. Te esperamos en el curso.